Estamos dispuestos a instruirlos en las artes militares y procurarles todo el material que le haga falta para llevar a cabo la sagrada tarea que aparentemente el gobierno no desea cumplir. Valiente. Admirable muchachada la que veo a mi alrededor. Es la que impedirá que Buenos Aires se convierta en una nueva Petrogrado. Y si no se atreven a venir al centro a los rusos y a los catalanes hay que atacarlos en sus propios barrios. Este grupo inicialmente inorgánico se constituirá oficialmente como la Liga Patriótica Argentina el 16 de enero de 1919. Se elige como presidente a Manuel Carles quien sería el inspirador y el alma mater de la nefasta agrupación hasta su muerte. Los perturbadores de las viejas ciudades los hijos sin madre y con patrias mutiladas angustiados por quimeras vinieron, nadie sabe cómo, del extranjero importaron los problemas de su país natal. Cuando parece que la civilización argentina se malogra la providencia crea la Liga Patriótica Argentina. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta decimos a la insolencia! ¡Muera la anarquía! ¡Fueros extranjeros! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Se reúnen en las comisarías en donde afilian gente y reparten armas y brazaletes. Desde las sedes policiales parten en coches último modelo manejados por jovencitos oligarcas. Van a las barriadas de trabajadores a las sedes sindicales a las bibliotecas obreras a la sede de los periódicos socialistas y anarquistas para incendiarlo y destruirlo todo. El barrio de Once fue atacado con saña por las bandas patrióticas que se dedican a lo que ellos llaman la Casa del Ruso. ¿Y nadie se oponía a esto? El gobierno evidentemente no. No, no, claro. Si el ministro del Interior reclutaba gente. Donde sí hubo una posición interesante fue en el barrio de La Boca. Más precisamente en la barriada conocida como la Tierra del Fuego. Más precisamente en la barrio de La Boca. Los niños vienen de la liga y no vuelven más. No, ni borracho. Diario, diarios. ¿Me das la protesta, por favor? Pero ¿cómo no se enteró? No sale más. Yo solo tengo la nación. Bueno. Gracias. ¿Qué pasó con la protesta? Y los chicos de la liga, bajo la mirada cómplice de la policía, destruyeron la redacción. ¡Anton! ¿Quién anda ahí? Son anarquistas, maximalistas, extranjeros, judíos, rusos, disolventes. Estoy armado, ¿eh? No van a lograr anexar la patria a su imperio bolchevique tiránico. Sin Dios, ni propiedad privada. Tranquilo, tranquilo. Son nosotros. Parece mentira. Un hombre instruido creyendo semejante disparate. Está bien, está bien. Nunca se sabe ya en qué bando juega cada uno. Adelante, adelante. El corazón está abierto. Gracias. Y es muy grande. Gracias. Buen pasar. Está dura el proletariado. Esa forma, manera, es inconfort de vivir todos iguales. El 11 de enero el gobierno radical llegó a un acuerdo con la fuera sindicalista. Se estableció la libertad de los detenidos, la recorporación de los despedidos, un aumento salarial y una jornada laboral de nueve horas. ¿Y cómo siguió la cosa? Bueno, la fuera anarquista decidió seguir con la huelga durante unos días. En total, la huelga duró siete días. Es importante decir algo que habitualmente no se dice. La huelga triunfó. A un costo enorme, pero triunfó. Ahora, una pregunta ingenua, Felipe. ¿Para las fuerzas represivas, hubo alguna sanción? No, no, ni siquiera se habló de errores o excesos. Es más, el gobierno felicitó a las fuerzas policiales y represivas. ¿Querés indigrate un poquito más? Escucha esto. Todos los partidos políticos, todos los hombres de significación, han estado junto al gobierno. Aún sus más enconados enemigos se unieron a la obra de la autoridad. Instituciones nacidas sólo para el combate al gobierno se le ofrecieron para formar en las filas del orden dentro de la libertad y la democracia. Ha sido un espectáculo reconfortante y hermoso. Vamos, señores, sean generosos. Abrán sus corazones, mejor sus bolsillos. Esta gente ha sufrido demasiado los últimos días y necesita de nuestra colaboración. Y como argentinos que somos, no podemos hacer otra cosa que ofrecérsela. Este dinero los ayudará a paliar, aunque más no sea un poco, en sus necesidades. Señores, buenas noticias. La empresa Ferrocarriles del Oeste ha donado 5.000 pesos. El frigorífico Swift, 1.000. Y la compañía alemana de electricidad, 1.000 pesos. Y hay más, señores. Todo lo recaudado en esta colecta pro-defensores del orden será destinado inmediatamente a las familias de los valientes miembros de la Liga Patriótica, a los soldados, a los bomberos y a los valientes agentes de policía que se jugaron la vida para defender al país de la agresión extranjera disolvente. Un aplauso. A riesgo de quedar fuera de lado, yo me pregunto, ¿no deberíamos reunir fondos también para algunas familias de los trabajadores muertos? Les pregunto, ¿qué menos podrían hacer si se ven acosados por una manada de fieras hambrientas que echarles pedazos de carne para aplacar el furor y taparles la boca? ¿Qué pasa? ¿Ves? Evita, Juan. Nació en los tolos el 7 de mayo de 1919. En la partida original figura como María Ebe Barburen, pero esa partida fue destruida para ocultar su condición de hija natural. En el acta matrimonial con Juan Perón figura como nacida en Junín el 7 de mayo de 1922 y como hija legítima de Juan Ebe Barburen y Juan Duarte. En mayo de 1919 nace una mujer a la que la historia conocerá como Evita. Este año, Juan Perón era un joven teniente movilizado por el ejército para enfrentar al movimiento obrero en aquellos cruentos episodios de enero. sin embargo, la historia se despliega de modos imprevisibles. Aquel hombre de armas, esa beba ilegítima, solo 30 años después, modificarán para siempre la relación entre el Estado y el movimiento obrero argentino. Pero esa es otra historia.